Esta semana se cumplen tres semanas desde que la capital del Valle del Cauca inició la vacunación masiva contra el COVID-19. Hasta el momento se han aplicado 14.900 dosis. Sin embargo, se está presentando una problemática que tiene preocupada a las autoridades de salud de Cali. Varios adultos mayores de la zona decidieron no hacer parte del grupo de vacunados y rechazaron que les pusieran el fármaco. Según ellos, ¿por qué no se sentían seguros con el medicamento que les iban a aplicar? Hasta el momento han sido 199 el número de personas que voluntariamente decidieron no hacer parte del plan de vacunación. Esto según los registros de la Secretaría de Salud, Millerlandi Torres, quien explicó lo que se está viviendo en la ciudad. Las cifras de rechazo en Cali respecto a la vacunación rondaban el 60%, pero ahora que estamos llamando a la comunidad y convocando a la gente a que se vacune, afirmó Torres. La funcionaria aseguró que quienes han desertado de recibir la inmunización son todas las personas mayores de 80 años. Hay gente que tiene temor o creen mitos y malas informaciones, como que les pueden causar una enfermedad adicional. Sin embargo, hay que aclararle a la comunidad que las vacunas son seguras y no hemos tenido eventos adversos desde que iniciamos el proceso. Por lo que desde la Alcaldía de Cali se está iniciando con diferentes procesos de educación para que la población entienda que la vacuna no les va a hacer daño y, por el contrario, ayudará a disipar el aumento de contagios por el COVID-19.